¡Aplausos! Aplausos Cierra los ojos Y agárame la mano Viajemos juntos a cualquier lugar Donde pueda decirte Todo lo que te amo Y juguemos a querernos todavía más Yo no pido más Que ser la dueña de tu sonrisa Y poder notar Como tu mano me ha querido Formando un nuevo universo Dentro de mi habitación Aplausos 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 Cierra los ojos y agarrame la mano, viajemos juntos a cualquier lugar, donde pueda decirte todo lo que te amo, y juremos a querernos todavía más. ¡Gracias!